Se ha vuelto nuevamente a regular las válvulas, que al parecer algunas estaban nuevamente no con vueltas las válvulas, ya se las volvió a regular y se ha hecho un pequeño recorrido el día de ayer, incluso con el doctor Coronel fuimos a ver a una lavadora, después más tarde yo también salí con un personal del municipio para hacer un recorrido así en lugares o más o menos dando una advertencia de que no hay un riego con agua potable y en lavadoras que tal vez puedan estar usando el servicio. No se ha estado racionalizando el agua como habíamos quedado de once y media a tres y media, ya que el agua prácticamente a las siete y media, ocho ya se ha secado por sí sola, entonces no había cómo cerrar, dejarle sin agua porque ya estaban quedando sin agua, justamente no alcanzaba el agua. Esperamos que siga manteniéndose tal vez con el uso racional. Medidas que hemos tomado realmente se ha recuperado el nivel de agua. Sí podemos hacerle trabajar a la planta con los 32 litros, a pesar de que ya está cargada un 31.1%, pero podemos hacerle trabajar con los 32 litros por segundo. Hay fugas a lo mejor, como ya se había dicho, los controles que se deben hacer para evitar sobrecargar. Se podría inclusive aumentar un tanto más el caudal para solucionar este problema. Ahora en el grano sí hay cómo hacer, es darle y se puede enviar muestras, la etapa para determinar si es que hay dudas, si es que hay dudas, si es que hay dudas en cuanto a la calidad del producto. Ya que el agua es un elemento vital y no, yo creo que no se puede racionar su uso sin una sustentada justificación. Si es que el agua estaba de calidad, ¿por qué se suspendió a la filtración en todo caso? Entonces, ¿el agua de calidad? Hubiera sido lo adecuado, tratarlo primero en interno y luego ver las soluciones de qué es lo que está pasando, tener conocimiento de causa, pero si se ha hecho el contrario, se ha difundido todo y luego hay que presentar el informe. Si el agua estaba saliendo con 0.6, podemos revisarlo, con 0.605 de turbidad, es decir, 10 veces menos de lo que la norma INE nos permite, que es 5, uno aspira todavía a ir mejorando más. Y al enviar a hacer el tratamiento completo, ahora con estos 32 litros, que si nos permitía, bajamos a un 0.4, un 0.3. No bajamos la barbaridad. A ver, mejoramos la calidad del agua, sí, sí, en cuenca están saliendo con 0.1, 0.2, nosotros estuvimos saliendo con 0.3, 0.4, pero si salimos con 0.5, 0.6, estamos con un agua de buena calidad. Sí, ahí tal vez se creó la confusión. No es que, y claro, y sí, y en verdad lo dicen, ingeniero, si yo he dicho no, o sea, mantengámonos ahí en los 32, sí, pero no porque se iba a empeorar el agua, sino por ambicionar todavía un poco más. Sin embargo, en este caso, donde falta el agua, yo creo que tendríamos que tener un agua de muy buena calidad y abastecer a toda la población, no podemos dejar sin agua a la población, a la ciudadanía. Porque eso dice, todos los años siempre han sido subir a los 38 libros, o sea, no es de ahora. Esto casi, usted dice que el agua siempre estaba de calidad, sería mantenerse abierto el bypass. Se podría mantener, sí, a veces hemos estado con 32, gran parte del año, incluso en verano, se nos mantiene con los 32, pero había veces que ya no, se desequilibra todo. Y hay que subir a los 38, 38, 40, que hemos estado manejando en ciertas ocasiones. Una vez más, se va a pedirle a favor que el equipo del agua flotable venga muy claro lo que son los informes en respecto a invierno, verano, y que nos diera un informe real realmente sobre el tema de la capacidad que está hoy. Simplemente la capacidad, ya digo, si necesitamos otra, no podemos estar esperando a que se prevéa futuro instituciones, mayor población aquí en el centro, indudablemente eso va a afectar en los grupos del agua.